Música El pueblo lo está disfrutando y eso es lo que queremos. La gente salió a la calle y está de temprana hora. Gracias a Dios el tiempo ha permitido que las cosas estén en calma y aquí están. Ustedes son mismos testigos y las cámaras de lo que está pasando hoy en nuestra ciudad. Celebrando esos 121 años de aniversario de nuestra ciudad y los 37 años de la promulgación de la autonomía y 422 años de historia caribeña en Nicaragua. Hubo otra participación más en Bluefield y le agradecemos a todos los caballistas de todas partes de Nicaragua que vinieron a acompañarnos porque la verdad que Bluefield se está poniendo las pilas en cuanto a lo hípico se refiere. Bueno, venimos de Diriumo, Nicaragua. Venimos a visitar por primera vez el hípico de Bluefield. Muy bien recibidos, muy bien atendidos. Muchísimas gracias por todo. ¿Con quién andan y cuantos andan? Andamos cinco personas. Venimos del Rancho KS y venimos a acompañar por primera vez al hípico de Bluefield. ¿Y ustedes han ido? Muy bien, muy bien. ¿Se conocían a Bluefield? Yo sí, yo sí. Ellos no, pero van satisfechos y creo que vamos a regresar nuevamente. Gracias.